voy a aprender a bailar aquí está los diplomas, los diplomas, los trofeos, la mejor escuela, vamos a ver, parece que quiere aprender a bailar vamos a ver, aquí está creo el director hola niña, hola, hola, oiga, usted es la maestra? no, no, pero el maestro está adentro si lo puede llamar, si lo puede llamar claro, espera, un segundito, si? un segundito, si, espera ahí, un segundo mister, 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 mister ¿qué puede llamar? aquí no sabe quién está en la puerta ¿quién? ¿tílin, tílin? ¿qué le encuentro? ¿cómo no? ¿el tílin, 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 el que va a estar aquí? no, 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 pero qué quiere, qué quiere que le enseñe una sola partida y que también le enseñe a nosotros ya, pero si le da cuenta cuánto fue, está todo el curso, todo ay, no, pero qué mucho que va con usted no, será, déle que pase ya, ya, gracias Hola, ¿qué fue? ¿Todo bien? ¿Cómo le vas? ¿Usted es el maestro aquí? Sí, cuéntame. Quiero aprender a bailar. ¿A aprender a bailar? ¿Qué estilo? ¿Qué estilo de bailar? Me quiero aprender a bailar salsa. Primero, ¿qué te voy a decir? Una academia de alto rendimiento. Si vas a venir, tienes que saber lo básico, lo básico, el intermedio avanzado. No, yo sí estuve en una academia en Guayaquil aprendiendo. A ver, voy a ver, porque hay mucha gente siempre le dice que una beca, una cosa, y a veces salen medio sorprendones. Yo no quiero becas, yo quiero pagar porque tengo harto billete. Ya, si tienes plata, sí, porque vayas a que te enseñe gratis y te vayas después de aquí. No, no, vaya. A ver, yo no salgo a la academia, estoy en Guayaquil, en Jairo Salsa. Jairo Salsa, Romero Tropicana. Sí, Romero Tropicana. A ver, déjame ver qué sabes hacer, a ver, cuéntame. Servicio, che, ¿cuál es el momento que te vas a ganar un billete extra? Pero aquí tienes otras razas. A su vez, a ver, a ver, a ver. A su vez, a ver, a ver. El básico. Uno, dos, tres, cuatro. Espera, otra vez, a ver, otra vez. Uno, dos, tres. No, a ver, que sí estás haciendo sin nada. A ver, solo doy el espacio, yo te cuento. ¿Ah? Solo doy el espacio, a ver, a ver. Por favor, te quedas, no. ¿Otra vez? Te mando el siguiente, ustedes, pues, ya. A ver, vamos. Dos, tres, hago. Adelante. Vamos con derecha. A ver, básico. Vamos con derecha. No, ok. A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. A ver, como con el siguiente, para ahí. Vamos con derecha. A ver, derecha, derecha. Derecha. De izquierda, centro. Ese que estaba con Javier Osa, esa persona. Vamos con derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Básico. Uno, dos, tres. Vamos, a ver, ya, vamos a hacer. Dos, tres, sí. Uno, dos, tres, cinco. Uno, dos. Ojo, papá. Pero si tú dices que yo tiene experiencia y no. Pero si tú dices que yo tiene experiencia y no. Pero si tú dices que yo tengo algo que era. Pero ni siquiera tiene mente como una ropa deportiva, para que haga bien a tu gente. 1 2 3 2 3 4 ¡No! ¡Tan! 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 ¡No sé! ¿Viene mañana? ¿Mañana? Sí, porque la verdad me hacen perder tiempo. ¿Está mal? Me hacen perder tiempo... Dice que las personas que somos así... ¿Cómo? ¿Somos como? Así, como nosotros somos. Pues gente de qué puede ser... Gente de... y de mi... ¡Ah! Pues ¡sangre! ¡Ah! ¡ya! ¡sangre! ¿Qué es falso? Me gustó. Tú no eres nada. No soy nada. Tienes que decir nada. Bueno, a ver mañana. Mañana, mañana ve. Ya, bueno, aquí te espero. Dios los bendiga, gracias. Chao. Chao, cuídate.